Muy buenas noches. Hoy vamos a hacer unas declaraciones para la señora Jennifer González, de las pocas personas en el mundo que gana un sueldo sin tener derecho a hablar, de las pocas personas en el mundo que conocen las palabras, bueno, el significado de la palabra dignidad. Esta señora hoy hizo unos comentarios muy desacertados, demostrando una falta de capacidad con lo que es el dolor de las personas que sufren, en este caso los problemas y las condiciones de salud mental. Le voy a decir una cosa a Jennifer González y a los medios de desinformación que la dejaron como si lo que ella estuviese diciendo no tiene consecuencias. Ahora, a mí no me afecta en nada que usted haya utilizado esas palabras, pero como persona que soy de pueblo, que camina entre la gente, que siente y sufre y padece por todas las cosas que los gobiernos de ustedes no han hecho, yo sí me molestó el que usted utilice un término donde muchas personas están siendo afectadas en Puerto Rico ahora mismo y que lo hayas utilizado para la politiquería barata. Yo no sé quién políticamente te asesora para tú decir esas cosas, pero me parece que a usted le faltó el respeto a todas las personas y seres humanos que hoy día tienen condiciones de salud mental. Y yo conozco varias personas y sé por lo que pasan. Jennifer González, hay personas que se suicidan por tener condiciones de salud mental. Y yo creo que usted se mandó al utilizar este término porque usted puede debatir conmigo cuando usted quiera, donde usted quiera, con los argumentos correctos. ¿Y por qué no fue a debatir el argumento que allí se expresó? Porque tus capacidades son bien limitadas y tu cerebro y cacumen no te permite llegar a cierto nivel de intelectualidad. Y cuando tú no tienes el argumento, entonces la burla o la ofensa. Vuelvo y te digo, a mí no me molestó para nada. Ya yo estoy entrenado para esto. Me molestó el hecho de que usted utilizara algo por lo cual le causa mucho dolor a muchas personas hoy día en Puerto Rico para hacer política barata con eso. Y sí, Jennifer González, Puerto Rico tiene grandes problemas de salud mental. Pero esos problemas de salud mental que tiene mi país es por los problemas de salud gubernamental que el partido, la estructura por la cual usted toda la vida se ha alimentado, le ha causado a nuestra gente. Usted, Jennifer González, no tiene dignidad. ¿Y sabes por qué no tiene dignidad? Te recuerdo que por los pasados ocho años tu partido es quien ha administrado este país. Entonces dices que tienes, que Puerto Rico es un país tercermundista. Por supuesto, claro que somos un país tercermundista, porque tu partido se robó todito. Usted, Jennifer González, quien fue compañera de papeleta de tipos como Jorge de Castrofón, amiga de Oscar Santa María, amiga del Cano, el de Cataño, amiga de Carrasquillo, el que pronto, usted sabe por qué, amiga de Miguel Romero, amiga de todos estos tipos que los federales están investigando y que los federales están metiendo tras la reja. Y eres tan cobarde que te escondes allá en la República del Norte para cuando las aguas estén calmadas decir que te avergüenzas y que saquen todos los parásitos de tu partido. Pues tienes que comenzar por sacarte tú misma, porque parásito más grande en este país, que usted son bien pocos, demuéstrele una acción a mi pueblo de lo cual usted haya trabajado y se haya esforzado y haya generado un ingreso para usted sin que haya tenido que ser amamantada por las arcas gubernamentales. Dígalo, yo estoy esperando que usted diga cuál es su competencia, cuál es su expertiz, que no sea vivir de fondos públicos. ¿Sabe por qué? Porque precisamente nosotros nos hemos cansado de que todas las personas que son como usted, parásitos y rémoras gubernamentales, crean y pretendan que tienen total conocimiento para desarrollar nuestro país y por eso es que lo han quebrado. Políticos de carrera. Y yo le pido a usted que cuando me vaya a atacar a mí, haga lo que usted quiera, pero no lo haga con condiciones que otras personas hoy día están padeciendo y le causa una enfermedad y un mal que usted no quisiera conocer. Y la utiliza porque precisamente no sabe lo que está diciendo. Y claro que no está, claro que no conoce lo que sabe, perdón, lo que está diciendo. No lo conoce porque no tienes quien te asesore. Porque ni siquiera el novio que tú tienes de papel y de cartón, porque deseas correr para la gobernación y no tienes el valor de enfrentar tú misma, tu identidad y necesitas para complacer a los demás, crear una cortina de humo. Eso demuestra, Jennifer González, que usted tiene problemas serios porque usted no se quiere a sí mismo, a sí misma y es capaz de engañarse y de engañar sus sentimientos por una posición política. Eso da vergüenza a Jennifer González. Usted me entiende lo que estamos hablando, Jennifer González. Ojo, porque yo conozco la clínica psiquiátrica que quieren hacer en Aguadilla y yo no quiero pensar que por eso es que usted está hablando de pacientes de salud mental. Puede decirle a su novio, el que nunca logró ser doctor, eso mismo, que te matricule a ti con él en los cursos que no pudo terminar para que de esa forma ambos se eduquen. Y yo no quiero pensar que ahora necesiten algún permiso huendoso del gobierno cargado por cargamaletas como usted, Jennifer González, para obtener todas estas cosas. Y más, escuche esto, cuando avasen en la zona del calcio y en lugares de inundabilidad. Para su información, Jennifer González, para su información, tal vez tu novio no se reunió conmigo ni se reúne conmigo, pero su hermano que es doctor, sí. Entonces usted tiene que preguntar por qué esas cosas pasan. ¿Vio? Así que tenga mucho cuidado. No sé quién políticamente la pudo haber estado asesorando. Pero me parece que acabas de abrir la fosa de tu tumba política. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos mucho trabajo, Jennifer González, rescatando nuestras playas. Hoy se abrió la desoyuda. Tenemos mucho trabajo metiendo políticos corruptos tras las rejas y sacando la evidencia de las cosas que ellos están haciendo. Cosas que usted no puede hacer porque son tus compañeros de partido. Son las personas que te ponen en esta posición. Son las personas que tú necesitas para que trabajen la enfermedad del fanatismo que cargan. Las personas que representan la estructura político-partidista de la cual usted se agarra, Jennifer González. Y eso a mí también me da lástima. Porque son personas ingenuas y son personas inocentes. Que cuando uno estudia todos estos problemas económicos, políticos y sociales, se da cuenta que sí, que nosotros tenemos un serio problema de personas que están enfermas, Jennifer González. Pero enfermas políticamente, enfermas ideológicamente, Jennifer González. Porque se necesita estar bien enfermo políticamente y falto de dignidad para en el 2020 decir, yo soy PNP. Cuando casi todos están siendo acusados de corrupción. No hoy, no ayer. Desde hace años y mañana. Y ojo, que no vaya a ser que el miércoles próximo te arresten a Wanda Vázquez. Pío. Eso es falto de dignidad. Y eso usted no puede pretender que yo lo copie de usted, Jennifer González. ¿Sabe por qué? Porque yo sí tengo dignidad. Y si usted cree que es una payasada levantar su voz, no se preocupe. Porque te adelanto que cuando la República del Norte, la cual usted desea pertenecer, logró su libertad, crearon su grito de independencia. No fueron una audiencia a pedir un turno. Y mucho menos toleraron que le negaran el turno para ellos hablar. Dicho esto, voy a decir dos cosas. La primera, a todas las personas que hayan sido o son pacientes de salud mental, yo quiero aprovechar entonces esta coyuntura para decirles que mis plataformas están disponibles para todos ustedes, comenzando con los que tienen clínicas, que se les han detenido todos los pagos y todas sus infraestructuras para poder mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. En este caso, los que tengan condiciones de salud mental. Porque yo sí conozco lo que le han hecho Jennifer González a los que tienen las clínicas de salud mental. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema de salud que nosotros tenemos que usted avala con las aseguradoras de salud que usted avala, de las cuales su campaña se nutre, son las que han destruido todas las infraestructuras para poder trabajar con la salud de un pueblo. ¿Usted entendió eso? Ahora, Mequetrefe aguanta presión. De ahora en adelante voy a sacar un espacio que no quería porque no era el momento para políticamente destruirte con un bisturí. Desde el último préstamo que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica solicitado por ti de 600 millones de dólares, dos meses antes de las elecciones para bajarle el costo de la luz a los abonados en Puerto Rico. Tú eres una hipócrita cuando tú hablas de buena salud gubernamental y salud pública porque la Autoridad de Energía Eléctrica la quebraste tú. Si Puerto Rico tiene un país tercermundista porque tiene problemas de infraestructura eléctrica, es porque la endeudaste tú. Tú, gracias. Tú, la que la persona que te manejaba tu campaña fue acusado por meterle una bofeta a su esposa. Usted no tiene dignidad. Yo quisiera saber lo que Cucuza y la otra que se me olvida el nombre piensan de usted ahora porque yo me imagino que eso es traición. Y prepárate porque ahora el país va a saber lo que es Politank. Y el que crea que es chiste, vean cómo esta señora que no tiene estatura moral para estar hablando del comportamiento de los demás, se reía constantemente cuando hablábamos con los congresistas, no cuando hablábamos. Cuando le decíamos esto y cuando se le dijo Politank, se puso seria y miró hacia al lado. Ese lenguaje corporal a mí no me dice nada porque ya yo sé de lo que le estoy hablando. Espero que ese lenguaje corporal lo entienda el pueblo y la prensa y los periodistas serios de este país que aún no le han hecho ningún tipo de pregunta a esta señora por esto. Y por último, Jennifer González, usted habla en el Congreso y no te escuchan. Usted dice que yo lo que hago es protestar. Te recuerdo, Jennifer González, porque yo tengo muy buena memoria que aquí fue usted quien dijo que le iba a crear una crisis al gobierno. ¿Te acuerdas, Mequetrefe? Al Congreso. Dijiste que le ibas a crear una crisis al Congreso. ¿Cuál fue el fruto de tus acciones? ¿Cuál fue la crisis? Sencilla. El PNP hizo un plebiscito aquí, ganó la estadidad y a ti en el Congreso te pasaron por la piedra porque te ignoran, Jennifer González. Tan es así que tuviste que doblar tus rodillas porque es lo único que parece que en tu casa te enseñaron y fue la doctrina que te enseñó el partido en cual tú militas y arrastrando las rodillas aceptaste la de Nidia Velázquez, tirando al zafacón la esperanza que los estadistas te brindaron a ti cuando fueron al plebiscito que lo hacen en el mismo día de las elecciones para generar votos y te faltaron al respeto, te lo engavetaron porque usted es nadie. Tan es así que no te escucharon los congresistas, pero después que yo tuve el turno como puertorriqueño para hablar frente a ellos, la congresista Alexandra Ocasio nos dio la razón y lo subió a su cuenta de Instagram. Así que ella escuchó lo que yo le dije, ella escuchó, lo entendió y nos dio la razón. Lo que a ti en ocho años en el Congreso nadie te ha dado. ¿Entendiste eso, Jennifer González? Y te voy a decir por qué. Porque las potencias no respetan a nadie que esté dispuesto a defender la dignidad de su pueblo. Y cuando usted defiende la dignidad de su pueblo, ellos te respetan. Y que sea la última vez que un puertorriqueño tenga que solicitarle a un extranjero permiso y autorización para poder hablar en nuestro país. Ajustate los pantalones, Jennifer González, porque lo que viene ahora sobre ti políticamente te va a destruir como Narmito fue destruido, como Tatito Hernández fue destruido, como cada uno de todas las personas que intentó medir fuerzas con nosotros fueron destruidas. Ahora te toca a ti y vamos a empezar con Politanque, con Francisco Domenech, con todas las personas que te dieron todo el dinero con los PAC y Super PAC que hicieron allá en el Congreso y te vamos a pasar por la piedra. Y al maridito tuyo, próximo maridito, le puedes decir que ya puede hablar con el papá y decirle que se despida de la clínica. Es que tú no sabes dónde te metiste. Ahora aguanta presión, porque si usted tiene esqueletos, los conozco toditos. Y el pueblo ahora los va a conocer. Y jamás vuelva a faltarle respeto a nadie que tenga alguna condición de salud, Jennifer González, porque eso demuestra su poca empatía con el dolor de los demás. Y eso es natural. Porque cuando uno vive enajenado a las cosas y los sufrimientos que pasa el pueblo, dice estupideces como esa. Porque aquí hay personas que sus matrimonios se vieron rotos, sus familias se vieron destruidas, tuvieron que ver seres queridos partir de su país, perdieron sus casas, perdieron sus carros, no tienen acceso a la salud, no tienen educación. Y todo eso por culpa de usted. Eso causa problemas de salud mental. Cargado por el problema de salud gubernamental que usted, su partido y la estructura empresa criminal continua del PNP ha hecho. Y nosotros ante eso no vamos a claudicar. Nosotros ante eso los vamos a tumbar, Jennifer González. Como los estamos tumbando. Uno por uno. Y ahora esto toca a ti. Va a ser un placer. Como usted quiera. Lo puedo hacer por nuestras plataformas o para ser justos. Te invito y te reto a un debate público entre usted y yo, netamente de ideas. Escoge usted el lugar. Escoge los anfitriones. Puedes utilizar a Noti1630. Que el moderador sea Normando Valentín. Y como pelea de boxeo. Hasta te permito que coja a Alex Delgado con letreritos así en bikini como si fuese una pelea de boxeo. Y que pasen los números del round. Que te vamos a pasar por la piedra. Porque usted no tiene capacidad intelectual para debatir con nosotros. No atiene, no atendrá. Porque eso cuesta mucho trabajo. Y usted de trabajo no sabe nada. Porque usted es una vividora. Que cree que la vida se gana cobrando del erario público. Y ahora nosotros te vamos a enseñar lo que un país que se pone de pie llama dignidad. Esa palabra. Dignidad. Así que, pa'lante siempre pa'lante. ¿Te va a pasar Jennifer González? Como le pasó a Moisés en Joyuda. ¿Vio? Ahora, agárrate. Buenas noches.